Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca le da su carta a Alfredo Talavera. La etapa del portero mexicano de 37 años, Alfredo Talavera, con los diablos rojos de Toluca, está viviendo sus momentos finales. Luego de 11 años dentro de la institución, todo parece indicar que es momento de buscar nuevos horizontes y poderse arreglar con otro club en calidad de agente libre. Pues la directiva del cuadro rojo le habría regalado su carta en agradecimiento por su trayectoria. De acuerdo con el diario Récord, el estratega José Manuel de la Torre ya no lo tiene en planes. Y cuando estaba por negociarlo con el equipo de los Xolos de Tijuana desde la frontera, optaron por Jonathan Orozco y ahora hay que esperar ofertas. El objetivo de Talavera es tener continuidad y mira de forma distante el retiro. La posición del guardameta es benévola y confía en que podría obtener todavía dos años más de fútbol en el máximo circuito, pues desea llegar a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Lo cierto es que el portero se le ha indicado que por su trayectoria se le daba su carta y podía irse libre, porque no va a ser titular ni capitán de Toluca. El querer buscar otros escenarios y horizontes, quiere más años de contrato, también quiere ir al Mundial y en Toluca no se le van a dar más años, indicó una fuente para el diario Récord. La directiva de los Diablos habló con Talavera y espera en los próximos días para que se concrete una mejor oferta. Todavía tiene un año de contrato y la directiva de Toluca desea que tomen la mejor decisión en cuanto a su futuro y pueda arreglarse con otra institución sin ningún problema.